Las redes señalan a El Paisano como un plagio de El Foraster y Volando Voy, pero a lo chapucero. Muchos usuarios no conocían que el programa de Pablo Chia Pela es una adaptación del formato de TV3, incluso con la misma productora. El 18 de mayo se estrenó en la Una El Paisano, programa presentado por Pablo Chia Pela, la que se avecina, donde conocerá la vida rural en diferentes pueblos de España. El formato rozó los 2 millones de espectadores y mejoró en dos puntos el cierco sechado por José Mota presenta. Hace una semana pero, ¿cómo han reaccionado las redes sociales ante el estreno? La confusión de su origen ha sido lo más comentado. Aunque desde un primer momento TVE confirmó que El Paisano se trata de una adaptación del formato de TV3 El Foraster, los tuiteros no estaban al tanto de esta información y han criticado en su estreno que se trata de una copia barata del formato catalán. Otros también lo han comparado con Volando Voy de Jesús Calleja pero a lo chapucero y de manera descarada. Buena recepción. Fuera de esta supuesta copia, el programa ha logrado una buena aceptación por los usuarios de las redes sociales que han destacado a algunas de las personas que pudieron verse y que alaban aquí a Pela como presentador. Otro de los puntos fuertes ha sido la iniciativa para visualizar nuestro maravilloso medio rural y otros afirman que, pese al temor por adaptar el programa de TV3, el resultado es brutal.